Música Quinta noche de color y de coraje aquí en Jesús María. Estamos con dos preciosuras, con dos reinas muy reconocidas aquí en la región. La primera es la reina provincial de la Vendimia, Milagro Soriano, y ella es Alina Axel, reina nacional de la fruta y horticultura. Milagro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, acá feliz de estar en el Amfiteatro, en la noche de los tequis. Así que muy contento. Bueno, contale a la gente por qué tiene que venir al Festival Nacional de Domi Folclore. Porque es el festival más grande de Latinoamérica, tiene espectáculos de primera clase y está el jineteado con jinetes de Latinoamérica, toda Latinoamérica. Bueno, vos sos de aquí, de Cinsacata, así que ya conocías, ya habías venido otras veces. Sí, muchísimas veces, desde mi infancia que vengo casi todas las noches. Reina nacional de la fruta y horticultura, Alina Axel, ¿ya habías venido aquí al Amfiteatro José Hernández? Sí, ya había venido. Con mi familia siempre nos gustó venir a todos los festivales nacionales y provinciales, así que ya tuve el gusto de venir otros años al Festival de Domi Folclore. Bien, sos de Córdoba Capital, ¿por qué la gente tiene que venir aquí a este festival? La gente tiene que venir porque más allá de disfrutar de la doma y el folclore, disfruta de un ambiente familiar donde lo importante es las ganas de pasarla bien y las ganas de estar en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!